Bienvenidos al espectáculo más grande de la punta ¿Quién se ha dicho, nena, que yo me casé y no tengo a nadie, vivo solito? A nadie le importa lo que haga yo, me gustan los daires, la chica así Solterito me quede, solterito hasta el final, nunca nadie me casará, solterito yo soy feliz Solterito me quedaré, solterito hasta el final, nunca nadie me casará, solterito yo soy feliz Y salta, y salta, y salta, y salta, 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 y salta, y salta, y salta con mi herida Hey, 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 hey ¿Qué se ha dicho, nena, que yo me casaré? Que yo me casé y no tengo a nadie, vivo solito, a nadie le importa lo que haga yo, me gustan los daires, la chica así Solterito me quedaré, solterito hasta el final, nunca nadie me casará, solterito yo soy feliz Solterito me quedaré, solterito hasta el final, nunca nadie me casará, solterito yo soy feliz Música 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 Música